¡Hola! Esto se va a ir así, chicos y chicas. ¡Esquilo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Estos saben, el libro de las preguntas Es un libro para niños Dice ¿Cómo se llama el pájaro amarillo Que lleva limones a su guión? Si alguien lo sabe Ya sabes Es un saquillo Dice ¿Cómo se reparte en el sol Las naranjas en el naranjo? ¿Hola? Ok, ¿es ese el mismo sol de ayer? ¿O es otro el fuego de sus fuegos? ¡Japá! ¡Qué señor! Ok, igual los camareros no saben ¿Cómo se llama ese cóctel? ¡Se pide la boca con relámpago! ¡Vamos, camarero! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Era de convivación! ¡No, no, no! ¡Desnimos en mi habitación ¡Tienzo! Que no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tienes Espectáculo! ¡Branculo! ¡Escalculo! ¡Japá! Y ANIMATULA! Martina lenta la natura ¡No, el pereiro tiene vance! ¡P��rancolo! ¡Tenica la实mera! ¡Tenica la实mera! ¡Tenica la夢! ¡Tenica la vida! Yo no soy yo, la mano sin chokar, hoy no da mi metal, no doy resgredad Y yo yo lo voy a instalar, voy a instalar, y yo no voy a dedicar A mi 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 mi. Si no, me mi 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 mi. Si no. Yo siempre tengo tus colores, yo, yo, yo. Y me ves una condición, te entén y se mi influencio, yo, yo. Ahora no te intentas recordar, no te rebotar, no te deseo un paso atrás Sigue como sigue la mitad, sigue la rima, consigue la cima Porque así a tu vida del ritmo te lleva como a mí Yo no voy a dejar sin ti Y el destino de la corrección se funde y atraviesa tu piel Luego, luego, simplemente, si tú eres trastor, si tú vas a poder El triunfo las estructuras, el triunfo las estructuras, el triunfo las estructuras Solo para que se tiene pesada que se quedó con laRima, γ El triunfo las estructuras, el triunfo las estructuras, el triunfo las estructuras ¡Mi pan, mi pan y mi pan, que hijo de puta soy IVÁ! Pues hago un punto en guapa, con los escenas soñando, que se cierran ya a ti Yo sé cómo, la negra, con los escenas the standard, que se descanso con la Nena Y yo sé cómo separan lo que tiene wantsर, yo que encima tenemos Y Cristo es mucho que yo me quego VIP más puesta y yo Y yo miro llamo VIP? ¡Chito es mucho que quise este nuevo equipo! ¡Chito es mucho que quise este nuevo equipo! Me gusta la la taraniación con la palerografía, no lo me lleva a ver compassion con la Fитесь buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!